Con la intención de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, Cáritas de Saltillo construirá un jardín sensorial en el asilo El Buen Samaritano de Saltillo, con el apoyo del alcalde José María Fraustro Sillier y los donativos de la sociedad en general, por lo que este viernes se puso la primera piedra de esta obra. Así lo dio a conocer Luis Arispe, presidente del Consejo Directivo de Cáritas de Saltillo, quien junto al alcalde también develaron la placa conmemorativa de esta construcción, que costará 1.432.749 pesos, de los cuales ya se han reunido 965.154 con donativos como el del Ayuntamiento de Saltillo y otros particulares, por lo que aún quedan por reunir casi medio millón de pesos para concluir el proyecto. El objetivo del jardín sensorial, que se construirá en tres fases, es ofrecer a los 46 habitantes del asilo un espacio natural amplio y cómodo, construido para estimular sus cinco sentidos, con lo cual puedan mejorar su bienestar emocional y la movilidad de los adultos mayores. Con la instalación de la primera piedra, se inicia la primera fase, en la que se adecuará y nivelará el espacio físico. Construirán las banquetas para su recorrido y dotar el espacio con luminarias. En la segunda fase, se le agregará un sistema de riego de agua, para el que se acondicionará una cisterna, y luego reubicarán árboles y plantarán nuevos, de acuerdo a los objetivos del jardín. Y para la tercera fase, que constituye la ornamentación y embellecimiento, se tiene pensado la aplicación de pasto sintético, una serie de pérgolas en las que los adultos mayores podrán sentarse a disfrutar el descanso y rematando el proyecto con una serie de fuentes. Además, el jardín estará dividido en área de juegos para nietos que los visiten, área familiar de visitas, un mural, el área de descanso y la habilitación de una cancha para sus actividades de movilidad. La obra está proyectada a construirse en 15 meses, por lo que pretenden que sea terminada para finales del 2025. Informo para Telezócalo, Jesús Castro. Telezócalo, Jesús Castro.